¡Aaah! 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 Hola mis corbitos, hoy te hablo del Totem de la Paloma, que tengas una semana de lujo. Las palomas blancas como Totem espiritual poseen una gran variedad de características místicas, pues ellas son consideradas como los mensajeros espirituales. Ellas transitan entre los dos mundos, terrenales y espirituales, repartiendo mensajes a quienes más lo necesiten. Realiza y mantiene excelentes sistemas de comunicación entre el mundo físico y el mundo espiritual, con lo que pueden repartir a las personas mensajes de paz, amor y entendimiento, para que todas sus dificultades sean resueltas de la mejor manera y se pueda llevar a cabo una vida plena y feliz. La paloma es el mensajero espiritual por excelencia. Habla de forma perfecta la comunicación entre el mundo espiritual y el mundo físico. Lleva a las personas de su alrededor la paz, el amor y el entendimiento. Las palomas blancas pueden contener otro tipo de significados dependiendo de la actitud que se esté realizando. ¿Qué significa ver una paloma blanca volando? Simboliza espiritualmente hablando la felicidad, la prosperidad, pero sobre todo un nuevo punto de inicio. Es por ello que se usan mucho durante las bodas, pues este es un momento donde la pareja inicia una nueva etapa de su vida. Veremos el significado de la paloma muerta. Aunque la simbología y significación positiva la encontramos al ver la paloma blanca viva, al conseguir la muerta no siempre es símbolo de una gran catástrofe, no siempre es augurio de muerte física, enfermedad o tragedia. Es pasar un lapso o un poco preocupante en tu vida nada más. Significado de la paloma blanca se para en tu casa. Cuando una paloma blanca se para en nuestra casa, en alguna ventana o incluso en la puerta de entrada, significa que se debe reparar alguna relación. Hay que retomar el contacto con alguien que se ha dejado atrás en nuestras vidas y que ya no forma parte de nuestras experiencias. Ahora sí mis cuervis, vámonos a la respiración para contactarnos. Y allá vamos con el cinco de copas, la gran sacerdotisa y el ocho de copas. En la base de la baraja tenemos al galopante de pentáculos. Muy bien, por prontas providencias, miro que has andado un poco alicaído, alicaída mi cuerdito, pero eso se arregla con las cartas que le acompañan en esta triada. La espiritualidad a todo lo que da, pide meditación y aumento de sentimientos positivos. Vámonos al cinco de copas. Es sin duda una carta negativa, ya que puede indicar una relación ha terminado o que ha iniciado el proceso de ruptura y culminación. Sin embargo, la carta también indica que no todo está perdido, que todavía queda una parte o quedan elementos para salvarla. Las cartas que le acompañan dan mucha, mucha, mucha luz. Esto nos quiere decir que la felicidad de la romanía y el éxito y el equilibrio triunfan en este arcano, especialmente cuando andas en pareja. Aunque cuando la carta sale invertida, su mensaje será todo lo contrario. Vámonos con la gran sacerdotisa. La suma sacerdotisa o la papisa es la carta número dos del tarot. Según éste, expresa la sabiduría, la meditación y la reflexión interior. Es una mujer sabia y práctica que domina la perfección, las leyes por las cuales se rige el universo. Y el universo, mi cuervis, está de tu parte. Todo para que la luz llueva sobre ti y te hará ver como una persona muy atractiva, atractivo para otros. ¡Yes! Esto puede ser un tiempo místico para el amor. Confía en tus instintos. Si eres hombre, puedes acceder a la persona que esté distante sin problemas. Si eres damita, tendrás un atractivo especial que será la miel para muchos. El romanticismo estará en ti y en general es una carta de éxitos y logros y cosas concretizadas de manera acertada. Vamos con el ocho de copas. Te indica que es necesario calmarse, obligarse a ello si es necesario y meditar las cosas con tranquilidad y profundidad. Considera con cautela las acciones que debes tomar. También es importante tener apertura hacia los consejos y experiencias de los demás que pueden servirte de mucho. En el campo sentimental, el ocho de copas refleja exigencia de perfección tan deseada por ti entre el sueño de amor y la realidad de una pareja. A veces hay desajustes que aparecen difíciles de subsanar, aunque es probable que estas situaciones te entristezcan. Te servirán para reconsiderar tu forma de pensar y de actuar. Solo así podrás tener la perfecta armonía de tu vida. Se abre un mundo de posibilidades en todo aspecto. Consideraciones especiales. La base de la baraja nos rige ti. Te puedes beneficiar de una persona de gran fortaleza. Fíjate en los signos de tierra, Tauro, Virgo, Capri. Debes apreciar su ayuda y retribuirla con justicia. La ayuda la obtendrás de una persona tranquila, pero no le provoques, pues reacciona y es difícil de tratar. Debes estar consciente de ello. Ahora sí, mis cuernos, vámonos en patines hacia Angelópolis. Osho, Ángela y el Mago nos tienen buenas para contarte. Y dale like si te ha gustado la criada. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Soy Gaby Gaviota del Bunker del Cuervo. Bye, bye. Suscríbase, suscríbase. Esto fue el Bunker del Cuervo. ¡Suscríbase, g welcoming! ¡Suscríbase, gaby! ¡Suscríbase! ¡Suscríbase, gaby! ¡Gracias!